¿Cómo sacamos la esencia? ¿Cómo lo sacamos? Con el día de nacimiento. Si tú tienes un hijo que nació el día 1, 10, 19, 28 de cualquier mes, va a tener una esencia 1. Este es un niño súper, es el gran innovador. Es un niño sumamente, con mucha iniciativa. Es un niño que va a querer ser sumamente independiente, que no le va a gustar que le estés diciendo qué hacer. Si tú lo quieres agarrar de la mano para cruzar la calle, te va a decir yo solo. O si le quieres partir la carne o darla en la boca, te va a decir yo puedo. Porque son, de hecho, cuando llegan a la vida adulta, es súper fácil identificar quién es ese adulto que viene. ¿Por qué? Son líderes. Es muy fácil verlos siendo directores de un área, dirigiendo, organizando o empresarios, porque son líderes por naturaleza. Perdón, nada más me quedo pensando. Entonces, todo aquel niño que haya nacido el día 1 o 10 o 19, 19 o 28. Ok. ¿Por qué? Recuerden que siempre cuando tenemos más de dos dígitos. Yo tengo uno. Sí. Siempre que tenemos más de dos números, vamos a sumar dígito por dígito. Si naciste un día 1, indiscutiblemente, tu esencia es 1. Si naciste un día 19, 9 más 1 te da 10, pero el 0 no cuenta, entonces tienes 1. Si naciste un día 28, 8 y 2, exactamente. Son 10. Exactamente. Entonces, el 0 nunca cuenta. Entonces, si naciste un día 1, 10, 19 y 28. Exactamente. Tienes en esencia 1. Son niños que no les gusta perder, son niños que no les gusta ser los segundos absolutamente nada, precisamente por eso, porque son muy de ser primero yo. Pero es muy fácil verlos destacando en cosas, en todo lo que hacen, destacan muy fácilmente. ¿Ya identificaste uno? No, total, totalmente. Sí. Se van a sentir siempre atraídos hacia juegos o actividades que son más que nada mentales. Ok. Sí. No son, y son, cuando llegan a su vida adolescente, son sumamente, por decirlo así, clavados. Se enamoran muchísimo. Ok. Ok, buenísimo. A ver, entonces, ¿algo más del niño 1 o entramos al niño 2? Sí, miren, aquí les traigo algo que saqué muy importante. Para todas las mamás que tienen un niño con esencia 1, solo necesitan, es importante que sepan que un niño con esencia 1, lo único que necesita es su espacio para poder diseñar su propio mundo, para decir, esto es mío. Son muy creativos y, por lo tanto, tienen que provocar la creatividad de esos niños que tienen esencia 1. Esa es una recomendación poderosísima, Ale.